El nuevo terminal portuario multipropósito de Chiang Kai fue inaugurado oficialmente con la presencia virtual del presidente de China, Xi Jinping, y la presidenta del Perú, Dina Boluarte. El acto se llevó a cabo desde Palacio de Gobierno, destacando el proyecto como un hito en la relación comercial entre ambos países. Con una inversión de 1.400 millones de dólares, el puerto de Chiang Kai se convierte en el primer puerto inteligente y ecológico de Sudamérica. Esta infraestructura, construida por la estatal china Coscos Chipping, permitirá reducir en más de 10 días el tiempo de transporte marítimo entre Perú y China, facilitando el intercambio comercial y convirtiéndose en un punto clave para el comercio en América del Sur. La obra no solo refuerza la alianza comercial entre ambas naciones, sino que también marca un avance estratégico en la modernización del sistema portuario peruano. La inauguración coincide con la realización de la Cumbre APEC 2024, en la que participan líderes como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el mandatario de Corea del Sur, Jun Soop Jeol. Se espera que esta nueva infraestructura impulse el crecimiento económico y el comercio en la región.